Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, nos saluda Claudia Magún. Carlos Miguel Prieto, al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, invita al público a disfrutar dos de las obras más emblemáticas en la historia de la música universal, la Sinfonía Número 4 de Johannes Brahms y el concierto para piano y orquesta de Robert Schumann, que será interpretado por Jorge Federico Osorio. Disfrute la música con la Orquesta Sinfónica Nacional, dos conciertos, hoy viernes y el domingo en el Palacio de Bellas Artes. Con un tono irreverente que desafía la concepción tradicional del ballet, la compañía Males On Point presenta Men in Tutus, un espectáculo hilarante donde un cuerpo de baile 100% masculino con toques de humor y extravagantes expresiones corporales, dibuja fragmentos de las piezas más representativas de la danza clásica. Men in Tutus se presenta sábado y domingo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, una proyección revolucionaria que a través de la comedia propone cambiar los estereotipos del género. Antes de su participación en el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro en España, la Compañía Nacional de Teatro invita al público a ser testigos de la historia de la monja Alférez, obra del autor novohispano Juan Ruiz de Alarcón desde la perspectiva femenina de Zay de Silvia Gutiérrez. La monja Alférez se presenta solo este fin de semana en la Sala Héctor Mendoza, sede de la Compañía Nacional de Teatro en Coyoacán. Una comedia sobre uno de los personajes más ricos de nuestra literatura que más allá del tiempo y las circunstancias históricas habla de nuestro presente. En un país como el nuestro, donde es urgente la presencia de algunos cuantos héroes, Paula Celaya Cervantes lleva a escena 245 actos de maldad extraordinaria. Un divertido monólogo que desde un lenguaje desenfadado muestra la mirada de los jóvenes ante la injusticia y el peligro que permea todos los días en nuestro país. 245 actos de maldad extraordinaria se presentan los miércoles en el Teatro Helénico. Un ingenioso texto que expresa con ironía la urgencia de superhéroes en una vida tan cotidiana como la de cualquier joven que se sentirá reflejado en la hija de un legendario superhéroe llamado Chucho Man. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información visite las redes sociales de Interescena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.